El municipio de Aseguá presenta quincuagésima edición del raíz Día de las Américas que organiza Sociedad Que Hoya la Atropilla. El municipio de Aseguá, gobierno de Cerro Largo. 4, 5 y 6 de octubre, Aseguá los espera, una nueva edición del raíz Día de las Américas, la cincuagésima, la gran copa de oro. Además de una gran programación de pruebas cortas el sábado, raíz de 7 y de 8 kilómetros y los 8 kilómetros del raíz Rubio Almeida. El domingo, raíz de 7 kilómetros A, corresponden a los 12 kilómetros por 70.000 al primero. Además de la organización de Fabio Toro Morales, Grandes Bailes, el viernes Chacho Ramos, el sábado Lucas Hugo, organiza e invita Sociedad Que Hoya la Atropilla de Aseguá a su gran copa de oro este 4, 5 y 6 de octubre.